Vamos a vernos, tú me compras algo de cena y nos vamos a parar una cabaña. Él le dijo no, mejor vamos a vernos en el carro. Él le dijo, sí está bien. Y él le dijo, ok avísame cuando tú termines de cambiarte. Señores, vamos a tomar conciencia. En la Ureña velan el joven que fue ultimado de cinco disparos el día de su cumpleaños. Señores, esto sucedió en la Ureña. Ezequiel Ramírez se encontraba festejando su 26 años de edad junto a su hermana. Vamos a escuchar esta triste historia. Este caso recuerdo cuando salió en principio, porque en la Ureña señores es peligroso. Hace unos meses atrás también delincuentes de la Ureña impactaron un vehículo porque lo veían sospechoso. Y resultó que estaba lleno de cristianos el vehículo. Eso fue un caso muy lamentable que sucedió en la Ureña. Hay que tener cuidado con los vehículos que no son de esa zona. Que entren a la Ureña. Porque los delincuentes de allá, lamentablemente, ven un vehículo raro. De una vez, sin mediar palabra, le tiran. Yo pensé que este era un caso más de esto, pero resultó todo lo contrario. Vamos a llamar a la conciencia con este caso, señores. Como dije, Ezequiel Ramírez, de apenas 26 años, el mismo día de su cumpleaños, fue lamentablemente eliminado, aparentemente, por la pareja de su amante. Por eso digo, vamos a llamar a la conciencia. Porque es muy lamentable. Esto se podía haber evitado. Mujeres hay de más en este mundo. Y es fácil venirse a parar aquí y hablar de una persona que ya no está en este mundo. Pero, por eso digo, vamos a llamar a la conciencia. Vamos a escuchar este reportaje para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Porque este mundo, los que más hay mujeres en este mundo, pero así es la vida. Un gustazo, un trancazo, lamentablemente. Vamos a escuchar esto, señores. Esto es insólito. Ezequiel Ramírez Sánchez celebraba sus 26 años de edad a la noche del pasado martes, cuando recibió un mensaje por parte de una mujer que lo citó a un lugar, donde fue sorprendido por la pareja de esta, quien al llegar de inmediato le propinó cinco discípulos que le cegaron la vida. Este hecho se registró en este sector laureña. Así lo informaron sus familiares, mientras en un profundo dolor velan su cuerpo. Escuchemos. Él estaba conmigo. Ella le mandó un mensaje. Le dijo, ya yo me mudé sola. Y él le dijo, yo no te creo. Él le dijo, mándame fotos. Y ella le dijo, vamos mejor, vamos a vernos. Tú me compras algo de cena y nos vamos para una cabaña. Él le dijo, no, mejor vamos a vernos en el carro. Ella le dijo, sí, está bien. Y él le dijo, ok, avísame cuando tú termines de cambiarte. Entonces estábamos seguiendo bebiendo, ahí muy tranquilo. Y de repente me dice, vengo ahora, yo para dónde tú vas, vengo ahora. Mira, pues deje el cargador, vengo ahora. Hasta ahora. No llegó más nunca. El rato como de abrir la puerta y cayó. Ahí. Pero nadie le iba a ver, saca allí muerta. Solo. Es muerta. Yo solamente pido que sea justicia. No porque él sea coronel. No, es que él no mató el cuerpo por ser humano. No, no. No es que tú, mi hermanito. Era el más pequeño dentro de ocho hermanos, recordado como un joven tranquilo, que constantemente era amenazado por la pareja de su ex, a quien identifican como su verdugo. Pero esperemos en Dios que sea justicia, que no porque él sea un coronel se quede impune. ¿Habrías amenazado anteriormente a tu hermano? Cuéntalo Sí, hace como dos años atrás Él fue a buscar mi casa a mi hermano A mi hermano amenazado hasta de muerte De muerte, mi hermano solamente decía Yo no estoy en problema, mi amigo Yo no estoy en problema Tu problema es con tu mujer, resuélvelo Con tu mujer Porque ella, no sé, no estaba con él, no sé Y él se llenó de odio a mi hermano Lleno de celo Ahí te lo escuchó de su propia palabra de la hermana Lo que más es mujer en este mundo, señores ¿Cuál es la necesidad de usted buscarse un problema? Y si ya hace dos años, como te lo escuchó la hermana Ese hombre que supuestamente es un coronel La pareja de esa joven Fue a tu casa, te lo advirtió Y tú lo que le dices es Mi hermano, mi problema no es conmigo, es con tu mujer Es el problema Eso es humillante, señores Para un hombre Que tiene dos cocos ahí abajo ¿Me entienden? Tu problema no es conmigo Es con tu mujer tu problema Como queriendo decir Ella es la que me busca Ella es la que quiere estar conmigo Entonces, por eso que yo digo Vamos a llamar a la conciencia Ya este problema pasó No es que estamos echándole tampoco Ya a una persona que no está en este mundo Muy lamentable el hecho Pero vamos a llamar a la conciencia, señores ¿Por qué meterse donde hay peligro? ¿Por qué? Si ya esto tenía tiempo Según lo que estamos escuchando aquí Con todo el respeto que se merecen los familiares Si ven este contenido Si ya hubo problema hace tiempo Por lo mismo ¿Por qué seguir con eso? Donde este mundo está lleno de féminas De todo tipo Porque si usted me dice que esa es la única mujer En la faz de la tierra La única mujer en el desierto Bueno, vamos a ver quién se queda con ella Pero, ¿cuál es la necesidad, mi hermano? Un tipo que supuestamente coronel Almado Te lo advirtió Tuvieron problemas hace dos años Por lo mismo, mi hermano ¿Y qué es lo que tiene la cuca esa mujer? ¿Me entiendes? Con todo el respeto Eso se pudo haber evitado Mira ahora Cómo están sufriendo los familiares ¿Eh? Por eso que yo siempre llamo a la conciencia, señores Sin necesidad, mi hermano Lo que se dice es Que la joven le escribió O sea, el tipo Se hizo pasar por la mujer Le mandó un mensaje Ven que te tengo Tu regalo de cumpleaños Ven La mandraquera Cayó allá ¡Pam! Y allá lo estaba esperando el hombre Según versiones de los familiares Como dije Ese es El sospechoso principal Que ellos tienen Porque ya han tenido problemas Han venido arrastrando Desde dos años atrás Por lo mismo ¿Eh? Porque parece que el tipo Le gustaba a esa mujer Y esa mujer estaba con su esposo Que también hay que hablar de la mujer No se me va a escapar la mujer Las mujeres también tienen que Pensar bien Cómo hacen sus cosas Por eso es que muchas Se buscan El siete pie bajo tierra Por eso también Porque si usted no quiere ser hombre Deje ser hombre Mi hermano La hermana dice aquí Que supuestamente Ella no estaba con él Pero él se sentía Con el derecho Porque mira lo que hizo Algún derecho tenía él Sobre ella todavía Que mira hasta donde llegó Llegaron los celos Entonces las mujeres Tienen que saber Lo que hacen Señora A veces hay mujeres Que quieren estar con el de su casa Para que la mantengan Para que hagan lo que sea Le mantenga a los hijos O paguen la casa O lo que sea Y quieren tener otro en la calle También Y así no se puede Señor Las mujeres tienen que Ser inteligentes Y evitar situaciones Mira lo que sucedió ahí Me imagino que la conciencia De esa joven Ahora mismo tiene que estar Atormentándola Me imagino yo Si tiene dos pesos de conciencia Porque eso se pudo haber evitado De mil formas O dejar el coronel O cortar los lazos Con ese joven Si tú sabías Que había problemas Desde hace tiempo Porque esto no sucedió De la noche a la mañana Esto tiene tiempo Mira como la hermana Lo dijo aquí Que hace dos años Se presentó él Militarmente a su casa Y se lo advirtió Y le dijo Lo que iba a pasar con él Y él siguió Señores Yo en ese preciso momento Si soy yo Ahí mismo terminó Terminó todo Mire, busque su rumbo No me llame No me busque Y eso no te hace Más pendejo Mi hermano Y ahora Y ahora Los familiares sufriendo Es lamentable Entonces Quiero crear conciencia Ya para finalizar Vamos a cambiar Los comportamientos Vamos a hacer las cosas bien Porque nuestra juventud Se está perdiendo Con apenas 26 años Mira como El esposo de esa joven Quita al amante De su mujer Es dura la realidad Pero hay que decirla Como son Con todo el respeto A los familiares Eso se pudo haber evitado Ustedes que opinan Dejen sus comentarios Aquí de abajo Muy lamentable la situación Pero Que esto les sirva De reflexión